Bueno, seguimos transmitiendo desde Zaragoza, España, para la ciudad de Guadalajara. En esta que me es cultural, nuestros hermanos, el carajo este exiliado de Juntariño. Estaba riqueando para hacer un gran sol, y esta vez eléctrico me dejó. Pero yo estaba loco de tu amor, y en mis cuentas era tu y yo mi querer. Los tres se lo florearon, y mi amor se llevaron, y los valles volvieron sin voz. Y tu risa de seda, mi garrosa pineda, yo no sé qué camino tomó. Y tu risa de seda, mi garrosa pineda, yo no sé qué camino tomó. Me llamo Juan Petita Castellón, y en la hamaca de tus pechos me dormí. Fue el primero que miró, esos pícaros con miel de capulí. El disco de la noche se grabó, tu promesa bajo un árbol de laurí. Yo lo pongo cuando quiero oír tu voz, Dios lo quita cuando empieza a amanecer. Los tres se lo florearon, y mi amor se llevaron, y los valles volvieron sin voz. Y tu risa de seda, mi garrosa pineda, yo no sé qué camino tomó. Y tu risa de seda, mi garrosa pineda, yo no sé qué camino tomó. Me gustaba por las noches de andar, con tu espalda pegadita me cuadré. Tus ojitos no añadimos a mirar, y eran anchas tus caderas para mí. Sospechaba que no estabas tan jamás, y multosa del ombligo yo te vi. Si supieras lo que tuve que aguantar, por las fotos que subieron de perfil. Los tres se lo florearon, y mi amor se llevaron, y los valles volvieron sin voz. Y tu risa de seda, mi garrosa pineda, yo no sé qué camino tomó. Y tu risa de seda, mi garrosa pineda, yo no sé qué camino tomó. Gracias. ¡Un aplauso más fuerte! ¡Viva Nicaragua Libre! Muchas gracias, muchas gracias por esos aplausos vivas. El grupo Soy Nica, con música folclórica nicaragüense, música social. También el grupo Soy Nica es un grupo autoconvocado. Un grupo autoconvocado que al surgir la represión de parte del orteguismo, también nos dijimos, pues, vamos a hacer nuestra parte en esta lucha cívica. Y es a través de la música. Quisimos comenzar con un tema muy icónico de nuestro folclore nicaragüense, Minga Rosa Pineda. Y a continuación, interpretaremos El Cristo del Palacabuino, de nuestro gran autautor, Carlos Mejía Godoy. Unos. 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 Esas palmas si se las saben A ver todos Yo sé que se las saben Repítanla con nosotros, cántenla con nosotros En el cerro de la Higuana Monta y adentro de la Segovia Se vio un resplando extraño En una aurora de bien de noche Los maizales se prendieron Los quebran platas se semecieron Llovió los por Moyo Galpa Porque pareja y por Chichigalpa Cristo ya nació En palaña brinda El Chipe pavó Y la tal María Ella va a planchar Muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa de tierra teniente Cajete para mirarlo Se reclutaron en un molote El indio Joaquín le trajo Que sigue en trenza de Nájarote En vez de orincia en su mirra Le regalaron según yo supe Cajete y pastel de rilón Y hasta buñuelos de Guadalupe Cristo ya nació En palaña brinda En palaña brinda El Chipe pavó Y la tal María Ella va a planchar Muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa de tierra teniente Cristo ya nació en palacabuina En Nicaragua En Zaragoza El Cristo libertador Que nos traerá esa ansiada libertad Y acabará con toda la dictadura ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! José el pobre jornalero Se me catea todito el día Lo tiene con reumatismo El tegio de la carpintería María sueña que elijo Igual que tata a ser carpintero Pero el simbote lo piensa Mañana quiero ser guerrillero Cristo ya nació En palaña brinda El Chipe pavó Y la tal María Ella va a planchar Muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa de tierra teniente Cristo ya nació En palacabuina El Chipe pavó Y la tal María Que ella va a planchar Muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa de tierra teniente La ropa que goza la mujer hermosa de tierra teniente De tierra teniente De tierra teniente Cristo ya nació en palacabuina En Nicaragua y en Zaragoza ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Bueno y también haciendo un anuncio publicitario Recordando El mercadillo Pueden colaborar desde 50 céntimos y pueden llevarse los productos El 18 de agosto Tendremos el concierto de despedida de Yandir Rodríguez En la disco pop Tilectus Y también el 22 de septiembre estará a educar lo que ya hoy Acá en Zaragoza Ya vayan haciendo planes para esa fecha Gracias por ver el video